¡Hola! Ahora podemos decir que cuando se colocan dos soluciones de distinta concentración, separadas por una membrana semipermeable, las moléculas de disolvente pasan habitualmente desde la solución con menos concentración a la de mayor concentración, y a esto le llamamos osmosis, y cuando se genera una diferencia de presión en ambos lados de la membrana semipermeable, aparece el concepto de presión osmótica. La osmosis es un tipo especial de difusión, ya que lo que se mueve de un lado hacia otro es agua, a través de una membrana selectivamente permeable, y ocurre cuando hay una diferencia en la concentración de agua de ambos lados de una membrana. El agua se mueve a favor de su gradiente de concentración. Esto quiere decir que se mueve de un área donde su concentración es mayor, hacia otra donde su concentración es menor. Siempre se mueve hacia la solución con mayor concentración de soluto. Por otro lado, los solutos también se mueven a favor de su gradiente de concentración. La tonicidad se refiere a la forma en la que la solución afecta el volumen de una célula. La tonicidad de una solución no dice si la célula se encogerá, o se hinchará, o quedará igual. Si la concentración de solutos es la misma fuera y adentro de la célula, estamos en presencia de una solución isotónica, que es la que se puede ver en la foto del medio. Si hay una mayor concentración de solutos impermeables fuera de la célula que es anterior, la solución es hipertónica. Y si la concentración de solutos impermeables es menor afuera de la célula que es anterior, entonces la solución es hipotónica. Para comprender mejor lo antes explicado, ahora veremos una serie de experimentos para entender las condiciones que influyen sobre la presión osmótica y todo este sistema de difusión. Experimento 1. Para este experimento podemos observar que se está utilizando una membrana de 20 MWCO. En el lado izquierdo, el recipiente se dosificó con 5 milimolar de cloruro de sodio y el recipiente derecho se llenó con agua adicionizada. Podemos observar que la presión del recipiente izquierdo al terminar el experimento es de 170 milímetros de mercurio. Para el experimento 2 seguimos utilizando la misma membrana, o sea la de 20, pero aumentamos la concentración de cloruro de sodio a 10 milimolar y el recipiente de la derecha lo llenamos con agua adicionizada y comenzamos con el experimento. Al terminar podemos observar que la presión aumentó el doble que en el primer experimento, o sea a 340 milímetros de mercurio. Experimento 3. Ahora vamos a utilizar la membrana de 50 MWCO. La situamos en el soporte de membrana que se encuentra entre ambos recipientes. Aumentamos la concentración del recipiente de la izquierda a 10 milimolar de cloruro de sodio y el recipiente de la derecha lo llenamos con agua adicionizada. Podemos observar que la presión quedó en ambos recipientes y se alcanza un equilibrio a los 10 minutos. Experimento 4. Aquí utilizamos la membrana de 100 MWCO. La ponemos en el soporte de membrana y aumentamos la concentración de glucosa del recipiente izquierdo a 8 milimolar y el recipiente de la derecha la llenamos con agua adicionizada. Al finalizar podemos observar que la presión del recipiente izquierdo aumentó a 136 milímetros de mercurio. En el experimento número 5 utilizamos la membrana de 200 MWCO. La ponemos en el soporte de membrana. En el recipiente izquierdo le aumentamos la concentración de glucosa a 8 milimolar y el de la derecha lo llenamos con agua adicionizada. Al terminar podemos observar que la presión no aumentó en ninguno de los dos recipientes y el equilibrio se alcanzó a los 37 minutos. Hola, bueno, a mí me tocó la sección de las preguntas. Bueno, la pregunta número 1 que dice aquí. ¿Qué membrana ha dado lugar a la mayor presión al usar como soluto cloruro de sodio? Bueno, es la membrana de 20 MWCO y dio como resultado 340 milímetros de mercurio. Y podemos concluir que esto es que esta es la membrana más impermeable. Por eso es la que genera más presión. La pregunta número 2. ¿Explica lo que sucede con la presión osmótica al aumentar la concentración de solutos? Bueno, por regla general, la generalidad, al aumentar la concentración de solutos, la presión osmótica también aumenta. Esos son los ejemplos del experimento que se pudiera hacer en el simulador. Pregunta número 3. ¿Si se permite que disjunta los solutos y genera presión osmótica? Bueno, depende de la naturaleza del soluto. En la tabla que está aquí adjunta, veré cómo se comporta la presión y la velocidad en función de la permeabilidad de la membrana. En el caso que acabamos de analizar, el cloruro de sodio, por ejemplo, acá tenemos la misma permeabilidad, 20, 20, pero se comportan de manera distinta. Siendo esta más impermeable que esta, por la diferencia de las presiones, pero de todas maneras no pasa todo el soluto. De allí, en esta de 50, sí logra pasar todo el soluto. A una velocidad de 0,067 milimolar en minuto. Otra pregunta. ¿Si las presiones de los solutos son iguales y genera presión osmótica? La respuesta es no, porque el soluto está presente a ambos lados de la membrana con la misma concentración. Entonces, lo único que estaría pasando es agua. Entonces, el flujo neto de agua sería 0 en este caso. Bueno, para ver en un contexto fisiológico, la presión osmótica corresponde a la presión oncótica, que tiene que ver con la presión que se genera en los capilar al momento de intercambiar sustancias, que corresponden a la concentración molar por la constante de los gases por la temperatura, que se puede equiparar, digamos, con la ecuación de los gases ideales. Bueno, la presión hidrostática corresponde a la presión de la sangre, que se calcula como la densidad por Q, que es la constante de gravedad por H, que sería la altura. Bueno, y la bibliografía que nosotros ocupamos para ayer en esta presentación, y en la realización del laboratorio, son dos libros. El de Bruce Albert, Biología Molecular de la Célula, y el de Keiton Dijal, del Tratado de Fisiología América. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!